Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo. Chicos, en esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, les voy a estar hablando de lo que es la loción desmaquillante de ojos libre de aceite de Mary Kay. Así que pues, ¡comenzamos! Bueno, como pueden ver, viene así en su empaque, está súper bonito. La verdad, a mí los empaques de la línea de Mary Kay están súper padres. Este producto, chicos, ya hice la prueba de usarlo en dos ocasiones, pero pues ahorita ya se los quiero mostrar, digamos que en vivo y en directo. Por eso ven que está un poquito, pues, más vacío. Me es muy curioso que diga que es libre de aceite y sea bifásico, eso me causa intriga. Me encanta la presentación, está súper bonita, la verdad se ve súper femenino. Ahora, vamos a hablar un poquito de este producto, chicos. Este es un producto estrella del catálogo. Definitivamente es el que, uno de los que tienen de base, tienen de línea fija, uno de los que tienen más reconocimiento y también es uno de los que más tiempo tiene en el catálogo. Esta loción, chicos, es recomendable para cualquier tipo de piel porque leí en lo que es la página que te sirve si tienes desde piel seca a piel grasa, así que pues eso incluye todos los tipos de piel. Es muy seguro para personas que tienen piel sensible y para personas que usan lentes de contacto y eso es fantástico porque pues hay personas que realmente no se pueden estar aquí y pone sus lentes de contacto, así que pues este producto no afecta para nada. Promete eliminar productos waterproof sin necesidad de frotar. Bueno, en este caso yo tengo lo que es el delineador, es waterproof, así que pues vamos a estarlo probando. Este solamente te dice que es una loción para ojos. Te dice que no deja sensación grasosa, es hipoalergénico y dermatológicamente probado. Ahora, yo ya tengo aquí mis borlitas. Primero lo voy a estar agitando muy bien y voy a estarlo aplicando en la borlita. Bueno, he visto, chicos, que estos de hecho te lo tienes que poner en dos borlitas porque el chiste de este producto es que no tienes que frotar. No tienes que estar tallando. Entonces lo único que haces es ponerle, digamos que producto en el algodón, ponerlo sobre los ojos y dejarlo que actúe. Así que pues eso vamos a hacer. Hoy me maquillé un poquito más de lo que normalmente me suelo maquillar porque sabía que iba a ser este videíto. Así que vamos a dejarlo ahí unos minutitos. Tengo que aclarar que sí no tiene sensación grasosa. O sea, si yo lo estoy sintiendo en lo que tengo de residuo en mis dedos y realmente casi no se siente grasosito. Ligeramente, súper ligeramente, pero no, se desvanece muy rápido. O sea, no tiene sensación grasosa para nada. Ya pasó un lapso como de un minutito, un minutito y medio. Vamos a ver sin necesidad de frotar, chicos. No estoy frotando, solamente estoy presionando suavemente y vamos a ver qué tanto retiró. ¡Guau! A ver. ¡Miren esto! Es impresionante. Me retiró hasta el corrector y la base. Déjenme, me veo en el espejo. Bueno, como pueden ver, no retiró completamente. Pero fácil, fácil, fácil. Un 60% de los productos sí los retiró. No pasa como en el comercial de Mary Kay, porque me eché el comercial de Mary Kay y hagan de cuenta que la chava hacía esto y ya no tenía nada de maquillaje. O sea, no pasa así. Pero digamos que sí te ayuda, digamos que a ir disolviendo poco a poco el maquillaje. Voy a utilizar este otro lado. Vamos a ver. Como les digo, quiero probar la teoría de que no tengo yo que frotar. Eché un poquito más de producto y voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Voy a ponerlo ahora de este lado, o sea, del lado limpio. Y presionar, presionar y presionar. Pero de que quita, bastante producto lo quita, ¿eh? Creo que hasta me quitó lo que era el corrector de ojeras que tenía, todo lo que eran las sombras. Pero lo que es la máscara de pestañas y el delineador no lo quitó. La máscara de pestañas es la de pestañotas. Que de hecho les acabo de subir un video de esa máscara de pestañas. No es completamente waterproof, pero la verdad de las que tengo aún siendo waterproof, esta es mejor. Porque me deja las pestañas bien bonitas, así que pues opté por probar esa para este video. Voy a dejarlo otro minutito y regreso. Bueno, ya pasó otro minutito y vamos a ver qué tal. Sigue saliendo. O sea, definitivamente sigue saliendo. Pero como pueden ver, sigo teniendo residuos ahora. Ahora, yo considero... Quiero verlo en el espejo, espérenme. Se retira súper fácil. Vean, ahora sí quedó totalmente limpio el ojo. Y lo puedo notar hasta en las pestañas, ¿eh? Sin frotar mucho. Es cierto, chicos. Voy a utilizar este lado que no está muy sucio, pero sí tiene producto. Vean con qué suavidad yo estoy quitando esto. Apenas y estoy tocando el párpado. No, hombre, chicas. Definitivamente, vean. Dos almohadillas solamente. Dos almohadillas. Y yo ya no tengo ningún residuo, ningún residuo, ni de maquillaje, ni de corrector, ni de sombra, ni del delineador, máscara, nada. Quitó todo. Muy buen producto. La verdad, ya veo por qué es el producto estrellado. Fíjense que este producto yo lo había probado en el rostro y también definitivamente me gustó muchísimo. No quería probarlo en los ojos hasta probarlo con ustedes. Lo había probado para labiales, lo había probado en el rostro, pero para los ojos me quise esperar al video, a la reacción del video. Y definitivamente para todo sirve. Sirve para quitar los labiales indelebles, sirve para quitar todo lo que es el maquillaje de rostro. Y ya ahorita también veo que me sirve para los ojos. Definitivamente es un excelente producto. Ahora, en cuestión de la sensación grasosa, si no te deja una sensación grasosa, apenitas, o sea, muy apenitas. Pero considero que esto se absorbe rapidísimo en la piel y este la deja bien hidratadita. Ay, me encantó chicos, realmente me encantó. Este fue un obsequio de mi amiga Ale. Amiga, muchísimas gracias, está buenísimo este producto. Y créanme que este producto cuando se me acabe, voy a buscar quién venda Mary Kay porque me voy a ser fan de este producto. Y bueno chicos, esta fue la reseña y demostración de esta loción desmaquillante de Mary Kay. Excelente, realmente excelente. Créanme que no tenía tantas expectativas de él. Yo sentía que era, digamos que mucho teatro el hecho de que te la pusieras y te la quitaras y ya no tuvieras nada. No, obviamente vas a tener cierto residuo, pero se quita de una manera tan fácil. Lo que sí tienes que dejarlo reposar. Como ustedes vieron, de un lado lo dejé un minuto y de otro lado lo dejé otro minuto. Realmente fueron cosa de tres minutos chicos, tres minutos de espera y nada de daño en los ojos. No tuve que frotar, no tuve que tallar, no tuve que lastimar el área de los ojos que es tan delicada por el tema de las arruguitas, el tema de las patitas de gallo y todo ese rollo que hay que cuidar muchísimo. Muy, muy recomendable. Y pues chicos, déjame saber en los comentarios si tú ya has probado este producto. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Recuerda que tus experiencias se enriquecen en cualquier videíto de este canal. Voy a hacerles una rapidita prueba para que vean que también sirve para lo que es el rostro y los labios. Como pueden ver, ya se quitó. Y en cuestión del rostro también se quita fácil. Como pueden ver, y considero que igual, si yo me dejo aquí la borlita y hago esto, me va a quitar de igual manera el producto. La verdad, muy bonito. ¿Ven? Nada de labial, nada de maquillaje. Acá en la cara deja una pequeña sensación, pero es una sensación hidratante, no grasosa, sino como hidratante, que ya después se va absorbiendo en la piel. Ay no chicos, realmente súper recomendadísimo. Y pues regresando a lo que les estaba diciendo chicos, ya de mi despedida, recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos. Por si alguno no lo han visto, pues pasen y lo disfruten. Como también los dos links a mis grupos de Facebook, el de perfumería y el de belleza, los voy a estar esperando por allá. No olviden seguirme en mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Me encuentran como Ebetips y chicos, yo los veo en un próximo videíto. Chao.